El diseñador mexicano Benito Santos, quien cada año realiza cuatro colecciones, presentó en esta oportunidad su próxima propuesta para la temporada pre-otoño 2018, durante la Semana de la Moda de Nueva York, en la cual predominan los detalles y el infaltable color negro. Esta colección es inspirada en el crepúsculo. Ustedes ven que cuando va a aparecer el sol se pinta el cielo de muchos colores, en especial en azul serenity, en amarillo paja, en un rosa como melón. Y bueno, el negro siempre he utilizado como base de mis colecciones, que siempre me hace aterrizar mucho las cosas y acompañado de algo muy sexy, que son estos zapatos, que es hecho 100% mexicano, ¿cómo ven? Vestir a la mujer con elegancia y un toque de sensualidad, es lo que Benito busca al confeccionar cada una de sus prendas, es por eso que una larga lista de celebridades han elegido lucir sus diseños, desde actrices como Daniela Romo y presentadoras como Galilea Montijo, hasta la primera dama de México, Angélica Rivera. Creo que es algo importante para todos los diseñadores que suceda eso, porque al final de cuentas estas mujeres son líderes de opinión y son portavoces de lo que tú haces. Cuando logras vestir a una persona que tiene mucha influencia ante la de más personas, es importante porque la gente ve tu trabajo. A mí me ha funcionado mucho y estoy súper agradecido de tener a Jimena Navarrete como amiga, a Jackie Bracamontes, Galilea, a la primera dama de México, mujeres que han utilizado mi ropa y que han dicho esto se ha hecho en México y está bien hecho. Y el hecho de que como mexicano pueda exponer su talento a través de esas celebridades, para él es un gran regocijo e incluso le ha abierto las puertas a presentaciones en ciudades como Nueva York. Fernanda Castillo, Angélica Goyer, se me pueden pasar muchas barras, amor y no sé, muchas mujeres que acuden conmigo, Marimar Vega, que dicen queremos un diseño de un mexicano y lo más sorprendente es que no solo es en moda como tal, sino en vestidos de novia. Deciden llevar un vestido mío, entonces es algo que ha ayudado mucho a mi marca y que me llena de mucha gratitud para todas ellas que han sido portavoz de mi trabajo. El diseñador hondureño Miguel Chong ha llevado sus creaciones a países como Francia, España e Italia, pero esta es la primera vez que trae una colección a Nueva York. La verdad sí, Estados Unidos presenté la colección hasta ahora y sí tuve oportunidad antes, pero creo que fue el momento que me dio el click para venir. Y me encanta, sí he tenido oportunidad grande en el mundo, gracias a Dios mis colecciones han sido presentadas y han tenido mucha aceptación. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?